En Libre tiene un campeón, corazón de león, que el Atleti se llama. Llenan las gradas de ilusión con jugadas de valor y camisetas sudadas. Atleti, en el campo la besa, la ficción que no pesa, que no pesa de animal. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, adiós triunfo final. El Atleti de Vendibre es el mejor, chuta con el corazón y pone el viento en la calma. Atleti, en el campo la besa, la ficción que no pesa, que no pesa de animal. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, adiós triunfo final. Atleti, en el campo la besa, la ficción que no pesa, que no pesa de animal. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, adiós triunfo final. Atleti, en el campo los juntos, atardecer en el fútbol, teñidos de rojo y blanco. Atleti, en el campo la besa, la ficción que no pesa, que no pesa de animal. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, adiós triunfo final. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, adiós triunfo final. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza. Gracias.